Muy buenas tardes, mi nombre es Yamit Peña y este es el informativo 14, como siempre con los hechos más importantes de la ciudad, la nación y el mundo. A continuación nuestros titulares. La Administración Municipal de Santiago de Cali, en trabajo conjunto con la Fundación Samaritanos, realizan trabajo social con habitantes de la calle en diferentes sectores de la ciudad, en lo que va corrido durante los últimos cinco meses ya son 2.400 personas las que se han atendido. Información en minutos. Empresas municipales de Cali anunciaron que en este primer semestre de 2018 ingresarán en el mercado de la energía solar. Esta es una estrategia que apunta a una política mundial de ser más amigables con el medio ambiente. Está listo para la operación de trenes de carga el corredor férreo Chiriguaná-La Dorada. En este proyecto se han invertido cerca de 212 mil millones de pesos. En noticias internacionales, un avión militar se estrelló este miércoles en Argelia, en un accidente que causó la muerte de 257 personas. Al cierre, la Roma dio la gran sorpresa de los cuartos de la Liga de Campeones al ganar el martes al Barcelona por 3-0 y remontar la eliminatoria, mientras que el Liverpool sofocó la revuelta del Manchester City y reubricó su fase a semifinales con un triunfo 2-1. Iniciamos con toda la información. La Administración Municipal de Santiago de Cali presta continuamente atención al habitante de calle con el dispositivo móvil que se presentó y se puso a disposición hace algunos meses. Andrés Felipe Quina, periodista del Informativo 14, tiene más detalles. Andrés, muy buenas tardes. Cuéntenos un poco sobre cómo ha sido todo este proceso. Yamil, muy buenas tardes para usted, muy buenas tardes para todos los televidentes del Informativo 14 que a esta hora del día se conectan en los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca. Y como usted muy bien lo dice, la Administración Municipal en trabajo conjunto con la Fundación Samaritanos ha atendido a cerca de 2.400 personas desde que fue presentado el dispositivo móvil para atención del habitante de calle. Justamente le recordamos que este autobús cuenta con servicio médico, odontológico, psicológico, de baño y se ha llevado a diferentes lugares de la capital del Valle brindando este servicio a estas personas habitantes de calle. Hoy, por ejemplo, inició la jornada desde las 5 de la mañana aquí a muy pocas cuadras de la Alcaldía Municipal. Los samaritanos de la calle vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Hemos hecho arreglos con ellos donde estamos trabajando conjuntamente precisamente la Alcaldía con samaritanos, con el padre González, pudiendo atender a esta gente. Si hay algún problema que tiene Cali es que tenemos que empezar por progresar con la gente más necesitada y los más necesitados pues son los habitantes de la calle. Esta es la gente que está más sujeta a tener más problemas. Yo soy consciente de que eso es una actitud de vida de muchos de ellos. El trabajo social consiste en brindarles servicios básicos, entre ellos alimentación, médico y uno de los ejes centrales es el psicosocial, para generarles un cambio de vida y que sacan del entorno en el que actualmente viven. Tenemos ejemplos ya concretos de gente que ha ido saliendo de esto. El trabajo que viene haciendo el padre González con la Alcaldía ha hecho que ya muchos de ellos nos están ayudando, están haciendo parte de este trabajo social que se está haciendo, donde se está reivindicando la gente, donde estamos con la gente subiéndole la autoestima y teniendo las posibilidades de ser... Ellos lo que no necesitan es plata, ellos lo que necesitan es atención, darles oportunidades y en eso estamos trabajando. Yamit y Televidente, es un claro ejemplo del tema de resocialización. Es el de Leonardo Fabio, un joven que en algún momento habitó la calle y estuvo en el consumo de sustancias psicoactivas. Hoy, gracias a ese trabajo de resocialización, es una persona diferente que le aporta mucho a la sociedad. Eso es muy importante porque en años anteriores esta problemática no se estaba trabajando. Cuando yo empecé en el consumo no se trabajaba. Gracias a Dios y a la fundación logró tener unas herramientas, unos profesionales que me brindaron mucha colaboración para yo poder entender mi problemática y salir de ella. Y ahora, pues, lo que quiero hacer es brindar mi apoyo a todas las personas y también ayudar a crear formas de minimizar para que los jóvenes no caigan en ese problema. Bueno, ¿y cómo es ese trabajo diario que tú haces a través de la fundación? ¿Cómo es llegar hacia donde están los habitantes, hablar con ellos? ¿Cómo es esa forma de trabajar? Mira, pues, cuando estamos en calle, la idea es atraerlos a todos, brindarles una alimentación, una ducha, un aseo general, que puedan tener un médico, que puedan realizarse su dentadura. Cuando estamos en el hogar de paso es apoyarlos, motivarlos para que hagan el proceso, para que entiendan y se concienticen de la importancia de la vida de ellos, de que valen mucho, de que son personas como todos y de que no se deben dejar arrastrar por ese flagelo de la droga. Bueno, Yamit y televidentes, con esta muy buena labor que realiza la Administración Municipal y la Fundación Samaritanos, yo me despido a esta hora del día. Continúe usted con más información. Muy buenas tardes. Pues, André Felipe, gracias por su reporte y en buena hora por este proyecto de la Alcaldía de Cali. En otras noticias, con el objetivo de mejorar las buenas prácticas por parte de la comunidad hacia el sistema de transporte masivo de la ciudad, Metro Cali viene desarrollando el programa Experiencia Mío, que busca incentivar cultura ciudadana en el transporte. Desde Metro Cali se trabaja por la prestación de un mejor servicio y por la convivencia dentro del sistema a través de diferentes estrategias. Una de ellas es el programa Experiencia Mío, el cual está enfocado a incentivar las buenas prácticas por parte de la comunidad estudiantil, grupos comunitarios y de la tercera edad, así como dar a conocer el funcionamiento del masivo. En lo corrido de este año, se ha impactado a 4.721 estudiantes de nueve colegios y tres universidades de la ciudad sobre cultura ciudadana y un buen uso del sistema, así como 716 docentes. La meta del sistema es aportar para que Santiago de Cali sea ejemplo de civismo. Por esta razón, desde el año 2013, personal de la entidad gestora del Mío se dirige a las distintas escuelas y colegios de la ciudad, dando a conocer los principios básicos de buen comportamiento en el sistema. El programa Experiencia Mío fomenta la cultura ciudadana como un enfoque en valores, comportamientos, actitudes y lenguajes que permiten a los usuarios del Mío mantener una relación armónica con las personas que les rodean y hacen uso del masivo. En el año 2017, se logró que aproximadamente 16.470 estudiantes de las distintas comunas de la ciudad hicieran parte del programa. Por otra parte, desde el mes de marzo se viene trabajando con 40 adultos mayores, quienes han recibido estas capacitaciones con el fin de acercar a este grupo poblacional al sistema. Empresas municipales de Cali anunciaron que en este primer semestre de 2018 ingresarán en el mercado de la energía solar. Esta es una estrategia que apunta a una política mundial de ser más amigables con el medio ambiente. En días pasados, el Consejo de Santiago de Cali había cuestionado la vinculación de empresas municipales de la ciudad en el tema de energías renovables. Sin embargo, la gerente de Energía, Ángela María Gutiérrez, dijo que ya está presupuestado que para este primer semestre de 2018 la empresa pública ingresará en el negocio de energía solar. Gustavo Jaramillo, gerente general de Empresas Municipales de Cali, anunció que en este semestre se va a empezar a incursionar este servicio, que ya se tienen algunos contratos suscritos e incluso ya algunos clientes tienen instalados techos solares por parte de Empresas Municipales de Cali. La empresa va a ofrecer varios planes en los que se ofertará la venta de paneles y otros en los que se proveerá el servicio y se cruzará con la factura de energía a largo tiempo el costo de los equipos. La gerente de Energía de Empresas Municipales de Cali dijo que ya la empresa tiene 40 clientes con paneles solares, 25 de ellos son de hogares de los estratos 1, 2 y 3, pero que la meta para este año es duplicar el número de clientes actuales y del mismo modo orientar esto hacia la parte comercial e industrial. También señaló que bajo el sistema de energía solar, el kilovatio por hora tiene un costo de 300 pesos, mientras que por energía regular asciende a 450 pesos. Debido a la resolución 030 del 26 de febrero de 2018, que expidió la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, este paso hacia el negocio de energías limpias es obligatorio. El gerente general de Empresas Municipales expresó que este documento establece que los usuarios pueden transmitirle a la red de energía cuando la generen vía solar. Entonces, cualquier persona en la ciudad podría instalar sus paneles, consumir una parte de esa energía que generen, y lo que sobre de la energía producida por esos equipos se manda a la red y Empresas Municipales se los debe comprar. Podrá ocurrir el caso en el que se genere mucha energía de día y consuma poca en la noche, se compensan esos consumos y la factura podría incluso salirle gratis al usuario. En noticias judiciales fue aprendida maquinaria amarilla de contrabando por la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera en Cali. Los contrabandistas ingresaron por partes las máquinas traídas de China para evadir impuestos. La seccional de impuestos y aduanas nacionales Cali y la Policía Fiscal y Aduanera A través del grupo operativo Cali Pone han descubierto una modalidad utilizada por los contrabandistas para ingresar de manera ilegal, maquinaria amarilla a territorio nacional, evadiendo los requisitos aduaneros. Dos automotores fueron aprendidos durante los operativos realizados en la capital del Valle. Los elementos de origen chino tienen un valor avaluado aproximado de $8.200.000. Efectivos abscritos a Polfa y DIAN llegaron hasta los centros de almacenamiento de mercancía, chatarrerías y bodegas de alquiler, donde fue hallada y aprendida la maquinaria amarilla, que de acuerdo con las labores investigativas realizadas por el grupo de verificaciones Polfa, fueron armadas en Colombia tras ser ingresadas por partes al país, modalidad utilizada por organizaciones criminales para eludir los requisitos exigidos por la regulación aduanera. Estos elementos fueron aprendidos teniendo en cuenta que al momento de solicitar la documentación que soporte el legal ingreso al territorio colombiano, no se presentó sustento alguno. La Fiscalía General de la Nación divulgó material que demuestra que Jesús Santrich, líder del partido FARC, detenido ayer en Bogotá por delitos relacionados con el narcotráfico, estableció contactos con un cartel mexicano. Luego de la detención por la presunta participación en narcotráfico del exguerrillero y líder político del partido de la FARC, Jesús Santrich, la Fiscalía colombiana divulgó en video las pruebas de tales actos. Entre ellas se encuentra una fotografía en la que se ve a Santrich reunido con quien sería uno de los enviados de un cartel mexicano. Además, dentro del video divulgado se mostraron conversaciones en las que Santrich hace parte de reuniones elaboradas por el también capturado Marlon Marín. ¿Te lo pasa a ti? Sí. ¿Hola? ¿Aló? ¿Túrman? Bien, bien, sí, señor. Entonces, ¿me dicen que sale este tempranito? Claro, me dicen que salió en la madrugada. Yo no dije que me esperara a ellos. Sí, pero yo no me imagino que como ellos dieron que le daba pena con ustedes también a esa hora estar o por ahí y llegar y reunirse. ¿Y si te digo que llegan a las cinco y media? ¿Te digo que llegan a las cinco y media? Pero si no, si no, si no, tú también. Yo solo me argumento. No, 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 no. Es que yo tenía todo listo para llegar yo a las seis y yo llegaba a las siete. Bueno, listo. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces voy a decirlo. Bueno, mi señora. Santrich, seudónimo de Ciusix Pauxias Hernández Solarte, de 51 años, fue capturado por la Fiscalía de Colombia con base en una circular roja de la Interpol a petición de la Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de tener un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína en ese país después de la firma del Acuerdo de Paz ejecutada el 24 de noviembre del 2016. En otra información, está listo la operación de trenes de carga del corredor férreo Chiriguana-La Dorada. En este proyecto se han invertido cerca de 212 mil millones de pesos y será estratégico para la conectividad del centro del país con los puertos de la costa atlántica. El corredor férreo central está listo para la operación de trenes de carga luego de las inversiones realizadas por el Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Esto quedó demostrado al terminar con éxito un nuevo tren de carga que salió ayer martes desde Chiriguana-Cesar y que llegó en la madrugada de hoy miércoles a La Dorada-Caldas. Después de haber hecho inversiones por 212 mil millones de pesos para adecuar este corredor lo que estamos demostrando es que el tren tiene la capacidad de operar, tiene la capacidad de ser competitivo y ya está moviendo carga de forma real. Tener esta línea férrea activa será un logro para la competitividad del país. Sin lugar a dudas, estos son los resultados tangibles que hoy deja esta gran revolución de la infraestructura. Es una gran noticia para el país porque le seguimos apuntando a esos grandes proyectos con los que hemos soñado porque la revolución de la infraestructura que ya está mostrando resultados tangibles, reales, en carreteras y en aeropuertos también nos empieza a dar resultados en el tren. Este tren de prueba demostró que el corredor férreo está completamente recuperado en el que se busca consolidar una operación indefinida de carga comercial. El recorrido duró cerca de 20 horas y atravesó los departamentos de Cesar, Santander, Antioquia y Caldas. 700 toneladas de cemento y acero fueron movilizadas, llegaron en camiones desde Barranquilla, surtieron el tren, el tren recorrió 522 kilómetros y ahora va a distribuir esa carga entre Bogotá y Baguén. Lo que estamos demostrando es que el multimodalismo es la solución que el país le ha apostado, que las inversiones que se han hecho están dando frutos y que hoy el tren está en capacidad de operar y de mover carga. El corredor Chiriguaná-La Dorada ha tenido una inversión superior a los 212 mil millones de pesos en dos contratos de obra pública y durante los años 2013-2018 han sido atendidas más de 50 afectaciones. Esta línea férrea es estratégica para la movilización de cargas desde el centro del país hacia los puertos del norte de Colombia. El tren es un medio de transporte confiable y seguro que reduce la contaminación, es eficiente en los tiempos y puede movilizar carga en grandes volúmenes. Además, se complementa muy bien con los otros modos de transporte como el carretero y el fluvial. ¡Gracias!